PONEN AL GUAUTEMOCH BLANCO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED. EL EXJUGADOR Y ASTRO DEL FÚTBOL MEXICANO CONVERTIDO AHORA EN PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA FUE CONFRONTADO POR UN TAXISTA EN PLENA VÍA PÚBLICA Y CHEGEN NOVA SU REACCIÓN. ¿Por qué no has arreglado las calles para nosotros? ¿Cómo? No queremos calles nuevas también. Ajá. Queremos que nos falche las calles también como taxista. No has hecho nada en ese aspecto. ¿Sabes cuándo me dejaron deuda? Sí, sí, sí. Yo te entiendo. ¿Y quién es los millones de pesos que se robaron? No me entiendo. Pero ahorita yo creo que pues es mejor así. Estando en relación en este medio es difícil. Uno por allá, otro por acá. Y pues nomás enfocarme, sanar ciertas heridas, crecer como persona.